Bien amigos, ahora vamos a presentar el siguiente video. Se trata de una animación que busca hacerle frente al nuevo coronavirus dirigida especialmente para niños y adolescentes. El objetivo de esto es enseñar de forma correcta a frenar el avance de la pandemia. Este proyecto financiado por Innovate Perú fue desarrollado durante esta crisis sanitaria que vive el país. Veamos. Por fin llegué. Debo darme prisa. ¡Achu! Señor, traigo noticias. Las personas se están enfermando muy rápido. Parece que se están contagiando de algo que no podemos ver. Esto podría ser obra de un virus. ¿Te das cuenta? Si tú has estado en el pueblo, lo más probable es que tú también estés contagiado. ¡Achu! ¡Ah! Creo que sí. ¡Achu! ¡Ah! Creo que sí. ¡Ay! Por todos los sapos. Ya lo contagió. ¡Chasqui! ¿Pero qué has hecho? Quiero saber cómo podemos combatir esta enfermedad. Solo hay una forma de averiguarlo. Te convertiré en un grano de maíz y te encargarás de eso. ¿Qué? Téngalo en su boca mientras dura el hechizo. ¡Silencio! Hace mucho que estamos acá. Este cuerpo ya casi nos pertenece. Llegó el momento de avanzar hasta el pulmón. ¡Ah! El Inca ya estaba infectado. Mientras este cuerpo no acepta que debe mantener una distancia con los demás, tenemos la oportunidad de infectar a más y más cuerpos. Y así expandirnos por todo el pueblo. ¡Oh, no! ¡El pueblo está en problemas! ¡Tú estás en problemas! ¡Cállate, Coby! Nunca he visto en mi vida a este nuevo y agresivo tipo de virus. Esta vez nos han cogido por sorpresa. La Coya tenía razón. Son virus. ¿Y quién eres tú? Soy de la Legión. De los valientes glóbulos blancos, hijo. Los defensores del cuerpo. ¿No tienen alguna idea de cómo detenerlos? ¡No! Están venciendo a todos mis soldados. Y están avanzando hacia los pulmones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos glóbulos como yo se vuelven fuertes y aprenden a vencerlos. Pero no te confíes. Ni un poquito, muchacho. Te diré lo que tienes que hacer para vencer esta pandemia. Desinfectar los objetos y las manos cuando estés fuera. Cada vez que puedas, lávatelas por 20 segundos. Y todos, todos deben usar una buena mascarilla. No seamos irresponsables. Y aconsejo dos metros de distancia cuando estés en la calle. ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay! ¿Y? ¿Qué es lo que averiguaste allá adentro? El Inca ya estaba infectado. Necesitamos que la población aprenda a no contagiarse para evitar que la pandemia avance. Debemos usar unas buenas mascarillas. Desinfectar toda la casa y la ropa cuando llegues de la calle. Lavarte las manos constantemente. ¡Ah! Y mantener dos metros de distancia entre persona y persona. Sí, ya escucharon. Sepárense. Nada puede fallar. Si hacemos esto, evitaremos que el virus se expanda. Y salvaremos muchísimas vidas. Ya han pasado dos semanas. Y aún no hemos podido contagiar a nadie. ¡Ay, ay, ay! Pero algún día se descuidarán. No somos tontos, COVID. Grandes y pequeños cumplirán con su deber como es debido. ¡Azul! Y aún no hemos podido contagiar a nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, una importante animación que sin duda alguna llama a la reflexión especialmente a los niños y adolescentes para que desde su granito de arena puedan contribuir a enfrentar los o las cifras de esta terrible pandemia que azota al país y al mundo. Lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos sigan siempre a través de este programa con la infancia y la niñez en el corazón. Y nos pueden seguir a través de las multiplataformas de Salgalú Televisión, Inversión en la Infancia punto net y UCI Televisión Canal 18.1. Los días jueves se quedan con el programa Diálogo Abierto de Inversión en la Infancia y con la conducción de Salvador Herencia. Conmigo será, hasta la próxima.